Las metas del querigma. El querigma es el primer anuncio, primer anuncio para conocer al Señor. Pero de Él quedan unas metas, y esas metas son una conversión permanente que dura toda la vida. Y de esa conversión permanente, una adhesión a Jesús, adheridos a Él, pegados a Él con la mente y la voluntad. Y de esa manera, cada día aceptando su Señorío en todas las áreas de la vida, para que Él sea el que siga guiando nuestro caminar y dóciles a la acción del Espíritu Santo. Estas metas del querigma las propone la Iglesia, para que tengamos conversión permanente, adhesión a Jesús, aceptación del Señorío de Jesús y docilidad en el Espíritu. Metas del querigma que acompañan la evangelización. Un minuto para volver a Dios. Radio Católica, unidos por Cristo y María.